La Esplanada de la Puntilla Nos encontramos aquí en la Esplanada de la Puntilla, donde se encuentra este altar, este monumento, dedicado o consagrado a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe cada año es visitada por los pescadores y es visitada también por los fieles católicos que continuamente se encuentran presentes en esta Esplanada y que vienen a rezar y hacer cualquier tipo de solicitud. Este monumento se construyó el año de 1972 por instancias del primer obispo de Mazatlán, Miguel García Franco. Desde ese año se empezaron a realizar los trabajos para contar con un monumento a la Virgen que fuera también un monumento en el cual las personas que salen a pescar pudieran solicitar su favor o dar sus gracias cuando regresan de la pesca. En 1975 fue cuando se instaló con un oficio de visa religiosa que se realizó en esta Esplanada. Cuenta la leyenda que desde 1975 a los pocos meses de haberse instalado esta estatua el puerto de Mazatlán fue azotado por un implacable ciclón un huracán que destrozó casas, que destrozó infraestructura que causó grandes daños y prejuicios a la población. Pero la devoción del pueblo hacia esta Virgen las continuas peregrinaciones y peticiones que han realizado permiten creer que 39 años después de que azotó aquel ciclón de nombre Olivia ya no nos ha vuelto a azotar algo. ¿Será la cuestión de la fe, la creencia, la intervención de esta Virgen? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que desde aquel entonces acá la naturaleza ha sido benévola con los mazatlecos. Cuentan también que esta Virgen proporciona o da auxilio a los pescadores cuando salen a la mar. Pero sobre todo que les da la oportunidad de obtener grandes capturas de producto. Que les da la oportunidad también de tener un viaje sin tormentas. Un viaje sin preocupaciones salvo las que pueda dar la de enfrentarse en el mar con una embarcación y unas redes. Mi papá es pescador y él me contó pues algo así parecido que hace muchos años cuando se abrió la veda del mar un barco pues tiró sus lanzas y al momento de levantarla pues lo sintieron muy pesado y al momento que ya la subieron se dieron cuenta que era una Virgen y no camaron. Pues sí, hace un mes exactamente su barco se andaba volteando. De hecho no se volteó porque dice que la Virgen estuvo con ellos y no los dejó. Pero le quebró todos los vidrios, fueron por la estufa al cuarto de máquina. Dice que fue algo bien feo que duraron cuatro días sin comer pero dice que gracias a la Virgen, que porque él le pidió mucho. ¡Gracias!